Bien, y ustedes estarán escuchando y viendo, estamos en la pantalla brillante de Chacra Televisión para todo el país, más de 9 millones de hogares, países limítrofes y cable operadores de toda la República Argentina, esa campana que están escuchando de fondo desde Colombo y Magliano en un día muy particular, lo hablábamos temprano con Juan Pedro Colombo de este remate solidario a beneficio de la Fundación Agrupar, y vamos a hablar con Graciela Quintanza, a quien le agradecemos, de este acto solidario para niños carenciados, bueno, para zona de Goya, y agradecerte y de tenerte aquí por la tarea que hacen hace 22 años, Graciela. Yo tengo que agradecerles a ustedes, Chacra TV, por darme este espacio y poder llegar a mucha gente que sin ustedes no llegaríamos. ¿En qué consiste lo que se realiza hoy aquí este remate? Tiene 1.800 animales, Colombo, hay parte de la comisión, mismos productores que han enviado a Hacienda para que parte sea también para este acto solidario, para destacar y tanto, ¿no? Bueno, de los 1.900, alrededor de 900 son de Fundación Agrupar. Fundación Agrupar trabaja en Goya, ciudad de Goya, provincia de Corrientes, para educación y nutrición en especial. Hay becas universitarias que, gracias al Banco de Galicia que nos acompaña, muy importante, tenemos administración de becas de ellos, de otros empresarios y particulares. También hay 180 jóvenes, becados de colegio secundario. Tenemos un banco de alimento, que pertenecemos a la red de bancos, y además un centro Conin, familia Conin, que asiste, atiende a 80 niños, de los cuales hay alrededor de 37 con problemas de desnutrición tan importantes. Ellos y su familia asisten al centro, familia Conin, Goya. Para eso es hoy su 22º remate para Fundación Agrupar, para esas obras. ¿Cómo surge Fundación Agrupar, Graciela? ¿Cómo surge? ¿Cómo arranca? ¿Cómo son los inicios? Surge en el lamentable año 2001, cuando un grupo de amigos tuvimos que salir a dar de comer a gente que nunca nos había pasado en Goya. Estábamos tan alejados de lo que sucedía en algunos sectores, y recién ahí tomamos conciencia de la situación. Así que empezamos pensando en un comedor, nos dimos cuenta que había muchos, y bueno, surgió Fundación Agrupar a pedido de amigos, con el tema fundamental de la educación. Pero además pensando que sin nutrición no hay educación. Necesitamos gente pensante para que pueda desarrollarse e incluirse en un país que crezca. Educación y nutrición. Fundamentalmente el tema de la educación sobre todo, y en particular que esto va por las mías, muchos gobiernos olvidaron lo que es la educación, y sobre todo de la Argentina productiva, de aquellos lugares, de aquellos rincones del país donde surgen mujeres y hombres que hacen grande a la Argentina. Así es, muy cierto, y ahí estamos. Así que Dios quiera que el año que viene o a fin de año si hacemos otro remate, nos acompañen, nos acompañen en este esfuerzo, que yo soy solo la cara visible. La gente que trabaja está en Goya, provincia de Corrientes, poniendo su tiempo a diario para nuestras obras. Además, por supuesto, la generosidad de la gente de Colombo y Magliano, la tarea que hace para acompañar este trabajo mancomunado de ustedes, con un grupo de gente que te sigue y te acompaña para llegar a 22 años ininterrumpidos. Ah, Colombo y Magliano es fundamental para nuestras entradas y la gente que manda a su hacienda, porque nosotros tenemos su comisión y hay algunos muy especiales, muy amorosos, que nos dan parte de lo que venden, o un porcentaje de lo que venden, o un animal, medio animal, todo es bienvenido. Graciela, muchas gracias por este gesto, por esta solidaridad, y por ayudar a gente que realmente necesita, y 22 años de un esfuerzo de un grupo que son ustedes, que es la Fundación Agrupar. Muchas gracias para ustedes, y muchas gracias al grupo que me oye. Hasta pronto. Muy amable. Bueno, la señora Graciela Quintanza, a quien le agradezco, la cara visible, como dijo, de la Fundación Agrupar, que es un grupo muy importante, muy numeroso, que trabaja con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, para ayudar a quienes realmente necesitan familias y chicos carenciados, no solo en lo que es el alimento, sino también la educación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y los puedo invitar. Los puedo invitar a Goya, si quieren hacer una nota en Goya, si quieren un nexo con alguna empresa de Goya que les sea útil, ahí estamos esperándolos con todo gusto. Cómo no, podríamos hacer un programa para mostrarle al país lo que hace la Fundación, y lo que es esta gran Argentina, olvidada por muchos gobiernos, y que lo tiene que hacer la gente, porque se olvidan generalmente de quienes necesitan. Hay muchos pequeños productores, verduras, frutas, hortalizas, los esperamos y pronto. Gracias. Muy atenta, Graciela, muy amable. Hacía mucho tiempo que no veía a la señora Graciela Quintanza, la titular, la cara visible de la Fundación Agrupar, aquí donde las campanas se están llamando a negocios, van a arrancar el remate. Este 1.900 cabezas tiene Colombo y Magliano, de este día tan particular, solidario. Quiero decirles que les voy a ir dando el cierre, si les parece. Estamos en horario para el cierre, sí, o el cierre o casi cierre, porque hay mucha hacienda por comercializarse, 9.911 vacunos se han vendido prácticamente un poco más de la mitad de lo encerrado, tres cuartos diría yo. Una demanda selectiva que busca clase, estado, determinación, busca hacienda chica de consumo, y cuando aparece compite, hay una fila muy buena acá en Colombo y Magliano, la hacienda de consumo, y los valores para esos lotes son realmente interesantes. El novillo también, buscado y pedido, aquel novillo que no hay, que no abunda, y por tal motivo creo yo que se va a ir equilibrando la operatoria y además aguardando que arranquen o que aparezca la hacienda que compraron en forma directa o particular y que no han podido cargar durante el fin de semana producto de las lluvias. Novillos hasta 4.40, 4.50, 4.60, entre 1.750 y 1.850 pesos, con topes de 1.870, 1.900 y por excelencia un par de lotes a 2.000 y a 2.120 pesos, de 4.90, 4.95, 500 kilos, 1.800, 1.850 y con 520 kilos, vendido hace apenas minutos, 1.900 pesos. Novicitos medianos hasta 390 kilos entre 1.850 y 2.000, topes 2.050, 2.100, máximos por ahora absolutos, 2.150, 2.170, digo por ahora porque hay 1.900 cabezas que todavía no se han comercializado y podría haberse modificado estos valores que estoy dando a conocer ahora porque como estamos en este horario de 9 y cuarto no quería dejar de pasarlo. El novicito pesado entre 1.800 y 1.950, topes de 2.070, 2.120 y 2.170 pesos, vaquillo en la medida entre 1.800 y 1.900, tope de 1.950, 1.080 y hasta 2.000 y pesadas, hasta 430 kilos, 1.800, 1.900, 1.920 y 1.080. El terreno entre 1.950 y 2.200, máximo por macho, 2.250, 2.300, hay 2.330, 2.370, 2.338 y 2.420 pesos, vendido temprano en particular, un lote puntual. En tanto, por terreno se paga de 1.950 a 2.150, con tope de 2.200, 2.250, 2.280 y hay 2.300 y 2.370 pesos. La vaca con más de 430 kilos entre 1.200 y 1.400, tope de 1.450, 1.480, 1.500, aparece el saconquilaje de vaca, que físicamente vaquillona, 1.600, 1.700 pesos, conserva inferior fundido, 8.30, 8.50, 8.80, está mejor la conserva, la buena 9, 9.20, 9.30, manufactura de consumo rural, 9.50, 9.80, hasta 9.90, 1.000 pesos, y un lote de toros a 1.500 pesos, un lote pesado. Reitero, sobre 9.911 vacunos, no puedo dar el cierre definitivo porque le reitero, hay 2.000 cabezas prácticamente entre Colombo y Magdalena y otras firmas que no han vendido que podrían ver modificados estos valores que leo a continuación. Estamos en vivo y directo para todo el país, esto es Chacra TV, la pantalla brillante que cubre países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia, más de 9 millones de hogares, y los cable operadores de lo que es Claro TV, Direct TV y Flow. Está operando Chicago, trigo, 200 dólares y medio, 3 dólares arriba, maíz, 169,50, la soja está a 417 dólares con 50 centavos por tonelada. Continúen ustedes para Chacra Televisión desde el mercado agronegro de Cañuelas, Alejandro Canepa. Nos reencontramos la semana próxima, como lo hacemos habitualmente, y los invito, si me permiten, en Radio Continental, mañana de 6 a 10, la hora del campo por AM 590. Muchas gracias, buen fin de semana. Chacra Televisión Chacra Televisión